¡Qué linda eres! ¿Qué hiciste hoy? ¿Trabajar? ¿Solo eso? En la mañana dejamos pendiente una conversación. Nunca me dijiste qué querías tú. ¿Yo? ¿Sí? Dime, ¿tú quieres tener un hijo? Lo deseo con toda mi alma. Quiero que sea hombre y se parezca a ti. Pensé que... Bueno, creí que tú no querías tener hijos. No, amor. Ese no es el problema. Max, nunca debes pensar que yo te miento. Pensé que no te atrevías a decirme que preferías esperar un tiempo. No, yo no prefiero esperar. Tengo algo más que decirte. No. Lo que quería saber, ya lo dijiste. Te quiero mucho, Max. Yo me enamoré de ti desde que nos encontramos por primera vez. Nunca había tenido un susto tan bonito. El susto me lo llevé yo. Y luego cuando te escuché decirle a Patricio que lo amabas, como deseaba que fuera mía que te lo dijeras. ¿Ya ves? Por eso me caías mal. Por pretencioso. ¿Cómo me diste lata? Lata a la que tú me has dado. Pero te quiero mucho. Es natural. ¿Cómo no vas a querer? Me suelo tan bueno. Ay, sí. Bueno. Bueno, ya duérmete, que ya es muy tarde. Mañana tenemos que trabajar. Ay. ¡Azú! 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 ¡Azú!